Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Trendy Minuto. En esta oportunidad yo me encuentro con Gabo, Víctor y Nelson, los chicos de los Boys. Bueno, que estoy redundando aquí. Chicos, Boys, van en esa misma sintonía, ¿no? Sí, sí, súper contentos, agradecidos por la oportunidad que nos brinda Telecaride. Gracias a todas esas personas que están en sintonía y nada, felices y contentos por estar aquí en esta ciudad tan hermosa, ¿no? Que nos encanta muchísimo. Han ido cultivando poco a poco esa carrera musical, pero en esta oportunidad están acá porque están promocionando Cerquita. Cuéntenme sobre eso. No, sí, en esta oportunidad estamos promocionando Cerquita. Cerquita es un tema que es escrito por Sixth to Rain y producido por Ray Díaz, la media musical. El tema lo decidimos poner como nuestro promocional para llevarlo acá a Rincón de Venezuela. Ya el tema lo hicimos videoclip. El videoclip fue grabado en Caracas, en El Latillo. Dirigido por Poe Polanco, el videoclip. Va a ser estrenado este 2 de abril, domingo 2 de abril. Y el 20 de abril va a entrar, si Dios quiere, en HTV en el ranking para que todas las fanáticas estén pendientes para votar. Qué fino. Y cuéntenme sobre la producción de esta canción junto a Sixth to Rain. ¿De qué trata este tema? ¿Qué quieren transmitir ustedes? Mira, fue algo increíble, de verdad, cuando nos dieron la noticia de que Sixth to Rain ha escrito una canción para nosotros. Nosotros en ese momento estábamos haciendo una gira de medio en Caracas, creo yo. Sí, en Caracas. Nos llamaron, nosotros estábamos comiendo y de repente nuestro fotógrafo, que siempre ha estado con nosotros, él ha tenido muchísimo contacto con Ray Díaz, que fue el productor del tema, le mandó un mensaje y le dijo, mira, estoy interesado en los muchachos porque Sixth to le escribió un tema, lo escribió por el apoyo de ellos, porque Sixth to apoyaba muchísimo a Víctor desde hace muchísimo tiempo atrás, antes que yo lo conociera, antes que Nelson lo conociera también. Entonces, fuimos a su casa, grabamos el tema en su casa, no fue un estudio de grabación profesional, sino fue en La Guaira ya, fue increíble la sensación que tuvimos con él, fue nuestro vocal coach, compartimos, nos divertimos, de verdad que el tema que nos pasó anteriormente no era igual como el que tenemos ahorita, o sea, le hicimos algunos detalles, por lo menos el chanteo de mi parte no estaba, entonces lo compusimos entre nosotros tres y Sixth to Rain. O sea, le hicieron arreglos a su estilo, a su manera. Exacto, le hicimos algunos arreglos y bueno, ahora estamos aquí promocionando el tema de Cerquita, que lo puede escuchar toda nuestra fanática, que lo pueden bailar, lo pueden gozar, y de verdad que es un género nuevo que nosotros ahorita estamos experimentando, así que tiene que estar pendiente también porque vamos a soltar el videoclip el próximo domingo 2 de abril en nuestro canal de YouTube, arroba Voice Oficial. Y me quedo viendo tu boqueta, como se te pone Rosaleta, porque cuando estamos cerquita, siento cuando ella me respira, porque te digo no es mentira, contigo me juego la vida, porque para mí tú eres mía, porque para mí tú eres mía. Y háblame precisamente de ese ritmo nuevo, porque hay mucha gente en el género urbano ahorita, hay muchos jóvenes como ustedes que están emprendiendo su carrera musical, entonces a veces para los fanáticos es como que un poquito difícil diferenciar a cada quien, diferenciar el estilo de cada música, de cada canción, entonces ¿qué quieren marcar ustedes con este género? Sí, yo creo que nosotros no tenemos un género definido, yo creo que experimentamos muchísimos géneros en nuestro show, sin embargo tenemos salsa, tenemos reggae, tenemos balada, tenemos de todo tipo de género en nuestro show, nosotros cada vez que tocamos en una tarima nos sentimos como polifacéticos en cuanto a la música, hacemos de todo tipo de género y este tema nuevo que estamos haciendo, escrito por Sister Rain, que se llama Cerquita, es un tema que nos da un paso más a la madurez musical, ya que nosotros nunca habíamos hecho un reggaetón, es la primera vez que hacemos un reggaetón, pero las fanáticas lo dirigieron, o sea, fue muy aceptado, ¿no? Creo que cada vez que sonaba y lo escuchaban, yo creo que las fanáticas no se molestaron, porque cambiamos de ritmo solo por un momento para experimentar qué tal nos iba y nos fue muy bien, gracias a todas esas fanáticas que nos apoyan y están con nosotros siempre y nada, les gustó muchísimo el tema y sí, cambiamos un poquito, nos fuimos un poquito más al urbano, pero seguimos ahí dándole lo que salga, lo que salga nosotros le lanzamos. Y la producción del video, ¿cómo fue eso? ¿Con quién contaron en sus direcciones? ¿Quién protagonizó el video? Mira, son tres historias bien interesantes, son tres historias diferentes que nosotros mismos somos los protagonistas, acompañados con otros protagonistas también que les damos la gracia y todas esas personas que estuvieron ahí, fueron más de 100 personas que estuvieron con nosotros en ese día del rodaje del video, nuestro gran amigo director Pue Polanco fue una persona que estuvo con nosotros desde siempre, ha apostado muchísimo a lo que es este proyecto, a los boys, y nada, siempre estuvo como muy emocionado. A la hora de dirigir el video, nosotros vimos el primer corte ya, ya vimos el primer corte del video y nos gustó muchísimo, es interesante como ver como una persona con ese gran talento que tiene Pue puede contar una historia en tres minutos, cuatro minutos que tiene la canción, tres historias diferentes y son historias muy, muy, muy buenas que van a poder ver en tan solo días, ya solo queda pocos días para que vean el video el 2 de abril a las 7 de la noche por el canal de YouTube. Ok, entonces, no, vamos a esperar más a las fanáticas, entonces un pedacito por favor de cerquita. Bueno, este es nuestro tema promocional que se llama Cerquita y dice así. Porque cuando estamos cerquita, siento lo mucho que me necesitas, y me quedo viendo tu boquita, cómo se te pone rosadita, porque cuando estamos cerquita, siento cuando ella me respira, lo que te digo no es mentira, contigo me juego a la vida. Qué bueno, vale, yo de verdad espero que este tema pegue muchísimo en todas las radios a nivel de Venezuela, y no solamente aquí, que pega a nivel internacional. Gracias por acompañarnos, por estar aquí, de verdad bendiciones en su carrera. Igual, nos pueden seguir atrás de todas las redes sociales como arroba voiceoficial. Gracias chicos, y gracias a ustedes como siempre por estar pendientes de nuestras pantallas. Yo soy Marianela Maurera y esto fue Trendy Minuto.